Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 tornillos Esta se tira hacia atrás hasta que suena, hasta que sientes que suena acá Hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás suavemente Y ya despego Ahí salió Y tiene 1, 2, 3 conectores de este lado y 4 con el parlante Cable de corriente, hay que tener cuidado aquí Y los LED Ven aquí El conector del Wi-Fi, una pestaña hacia arriba Y ya una vez que queda ahí Se saca La presión es hacia abajo Hacia arriba Los botones Presionar hacia abajo Y se saca hacia atrás Presión Y se saca hacia atrás Conector LDS Pestaña Hacia arriba Y se saca Hacia atrás Parlante Presión hacia abajo Y se saca hacia atrás Corriente Cable de corriente Tienen que tener cuidado Porque aquí hay energía Y en estos capacitores también Así que Tratar de no tocar ahí Esos puntos Presión hacia abajo Y hacia atrás Y el otro conector Es el de los LED Presión hacia abajo Y hacia atrás Los tornillos Tienen Uno Dos Tres Cuatro Y cinco tornillos Aquí hay que tener cuidado Porque estos capacitores Se quedan cargados Y estos capacitores También se quedan cargados Así que Sacar la plaga Siempre Una vez retirados los tornillos Por las esquinas Para que vean Que quedan cargados Aquí los capacitores Aún Esta tarjeta Está desconectada Ahí está Y aquí también Esta corriente No va a matar Pero igual asusta Entonces Ahí se saca hacia arriba Una vez que le quitaste Ya los tornillos Y Si desea Pues Tomarlo aquí atrás Retirarle El protector De los conectores Y me envían La tarjeta Así Si no quieres Descargar los capacidades Los impositores Lo metes Dentro de una caja Y listo Y listo